Define lo que uno es, si tú sabes que tú eres buena psicóloga y que tú no estás fallando en la ética, tranquila, ella tal vez te tiró eso obviamente para defenderse de lo que tú... ¿Qué voy a decir a ella? ¿Qué? ¿Cómo le voy a decir yo a ella que es una mala actriz? ¿Por qué está en un reality? ¿Qué tiene que ver su profesión con el reality? Bueno, díselo. ¡Cárenme! Díselo, habla con ella y háblenlo. Bien, bien. Yo te lo digo porque yo no quiero que te cargues con eso y que terminen peleando por una vaina que es una tontería porque... No, yo sí dije, yo sí dije, ¿cómo cae? ¿Será que es estrategia? ¿Será que no? Pero yo siempre hablé desde ambos puntos de vista, o sea, yo nunca dije, ¿esa sea estrategia? Porque yo también dije, ¿esta sea estrategia o está tragada? Yo nunca, yo nunca dije nada que yo no pensara, ¿sí me entiendes? ¡Cáren! Y por eso te digo, si tú estás clara de tu punto, explícaselo ahorita, háblenlo, conversenlo, porque te digo, yo ahorita hablé con ella y cuando ella habló lo que estaba hablando aquí abajo de Alfredo, yo realmente yo entiendo que aquí recochamos mucho, pero yo también hasta cierto punto hace ese tipo de recochas y yo no me imagino, yo a veces estoy aquí adentro y que los quiero con mucho más cariño que ella, que no estaba acá, obviamente para ella también. Es que eso, ahí voy, eso no es real, eso tampoco es verdad, y entonces no te dejes llevar. Pero entonces no te dejes llevar, por eso si tú sabes que no eres eso, que si eres una psicóloga bien, ¿por qué te cargas por lo que dice una persona si eso no define quién tú eres? No te cargues por eso, te vuelvo y te repito. No, pero no te cargues con eso, ahí voy, vuelvo y te repito. Cuando uno, te doy el ejemplo, te doy el ejemplo, cuando culotador a mí me tiró una vez con un tema de ella, ¿yo qué hice? Yo respondí de una forma que yo no siento que sea tal vez real, pero le respondí al feo y fuerte, porque si él cruza una línea hablando algo de mí que a mí me puede molestar, yo también voy a cruzar la línea hasta que la otra persona se moleste. Te digo la misma vaina que volaba ocho días que yo estaba recuchando aquí. Pero digo yo, Renela, vuelvo y te repito, no te dejes cargar por cosas que diga quien sea, ni lo que te diga yo, porque si tú sabes quién tú eres, nadie puede decirte a ti quién tú eres. Lo que te digo de consejo, uno, no te cargues con eso porque tú sabes lo que tú eres, y nadie te puede decir lo contrario. Y dos, obviamente es un tema que tanto para ti ahora, fue algo que te parece sencilla y que te dolió, como también, escúchame, escúchame, escúchame. Nadie se mete con quién eres tú afuera, ajá, te escucho. Ambas personas se están tirando piedras. ¿Cuál es la forma de parar? Pero con cosas de reality, yo no puedo decir que ella es una mala actriz. Ok, díselo ahorita, dile eso, yo no puedo decir eso, yo estoy mencionando cosas del reality. Y lo que te digo, la única forma de que paran de tirar esas piedras es que se sienten y hablen, punto, no hay de otra. Andar metiendo cacho de mala actriz, que se vuelve a hacer mala actriz, eso es un problema aquí en el reality. O sea, te digo, primero, no te cargues. Te estás cargando ya por una vaina. Es que me da rabia. Es como que, vean acá, vean acá, es como que venga Alfredo y me diga, mi Dios y mal cantante, ¿por qué él lo diga y yo no lo soy? Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal, donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium, tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la casa las 24 horas, en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la Casa de los Famosos Colombia. Por VIX.